La Prefectura creó para aquí 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana. Porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. Porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEVORDIVARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita agradeciéndoles siempre por estar aquí, por compartir, por comentar, por suscribirse. Por ser parte de las membresías de Primera Cita y de Ingobernables. Les agradezco un montón porque sin ustedes no podemos seguir haciendo este programa. Y hoy tenemos uno muy interesante, una persona que estaba en nuestra lista pero nos había rechazado muchísimas veces. No, mentira. Ya le presento quién es. Joven cineasta, comiquísimo, buena onda. Yo lo sé que sí. Porque las personas que hacen reír a otras porque tienen una cosa linda también en el corazón. Jorge y yo están conmigo. No es mentira lo que me rechazaste. Pero sí estabas en la lista. ¿Cómo estás? Ay, gracias Melondra. Un placer y un honorsazo estar aquí contigo. No, para mí hay un montón de cosas que preguntarte. Y además porque tienes una trayectoria. Tienes apenas 32 añitos, ¿no? Sí. Apenas ya no suena apenas 32. No, pero yo tengo 31, por eso digo apenas. Ah, bueno, bueno. Digamos que apenas, digamos que apenas. Para sentirme la onda. Pues yo eno. Jorge, oye, déjame ver por dónde empiezo porque hay un montón de cosas. Primero ya, agradecerte sobre todo y felicitarte por todo el trabajo que has hecho desde que empezaste con lo que empezaste hasta ahora porque vas para arriba y sigues para arriba. Y eso es bueno, ¿no? Tener a gente ecuatoriana, tener a personas que estén brillando en otros lugares y poniendo el nombre de Ecuador como se debe, ¿no? Ay, gracias. Que no solo sea el dolor, que no solo sea lo que está pasando, sino que también haya mucha risa. Pero cuéntame, ¿por dónde tú empiezas? ¿Cómo empieza Jorge? No solo en Chufetv. Antes de Enchufetv, ¿quién era Jorge, por ejemplo? Chuta, a ver. O sea, yo era un estudiante como muy de bajo perfil. Así como que ni sabías que estaba ahí. Pero que siempre me encantó el cine. O sea, siempre, siempre. O sea, desde chiquito sí tenía como la finalidad de ser director de cine. Desde que yo me acuerdo, sí. Creo que cuando veía el mundo de Big Man, decía que quería ser científico, pero eso era a los seis años. Claro, claro. Pero creo que era porque me encantaba el audiovisual del mundo de Big Man, entonces decía, quiero eso. Y lo entendía como científico, pero ha sido creo que cineasta. Y me encantó. Entonces era como... Era un tipo que tal vez no le iba tan bien en varias materias alrededor de la escuela, pero que siempre optaba por hacer como un videíto tal vez, o una obra de teatro, o lo que sea, para poder pasar las materias. O sea, entonces, si es que... Con la creatividad. Lo que tendría que definir ahorita como que era antes de Enchufe, era el mismo que hace Enchufe, solo que sin el canal. Y siempre la comedia, por ejemplo, ¿era algo parte esencial de ti? ¿O tú dijiste, no, bueno, cineasta de otro estilo, de otro género? ¿O cómo llega eso? ¿Sabes qué? Es que es súper interesante tu pregunta, porque por lo general los cineastas tienden... O sea, tendemos como industria a subestimar la comedia. La comedia que es un género... Todos. Todos. O sea, no son los cineastas, los actores, o sea, todos. Todos, todos, claro, no, y hasta el público tiende a subestimar... Es una película de comedia. Claro, es como... Es que sí, y yo creo que tiene que ver mucho con el irrespeto que ha tenido este género, o sea, porque además yo creo que es... Yo creo que es un género muy sofisticado, si es que no se lo trata con irrespeto. Pero yo siempre lo... A ver, es que yo creo que el momento en el que decidí hacer comedia... Bueno, primero porque creo que era lo que más disfrutaba hacer, pero el momento en el que ya dije esto es lo que quiero seguir haciendo, fue una vez que estábamos... A ver, yo estudié en el INCINE, en la Escuela Nacional de Cine, de aquí del país, de Quito, y hay siempre como una proyección para los padres de familia, para los demás compañeros, el trabajo final del semestre, que es ya una peliculita, un cortometraje. Y claro, todos mis compañeros sí tenían como una onda mucho más... Dentro de otros géneros, ya sea la tragedia, o a veces no tenían género, que eran como mini-tramas, o anti-tramas que tienen que ver con las piezas que estamos más relacionados como latinoamericanos, que son como estas películas que no tienen género. Entonces, era como una lista de estas, que a mí me encanta, como espectador me encanta, y veía como los grandes cortometrajes de mis compañeros, y el mío desentonaba, pero tanto, que lo ponían al final. Siempre lo ponían al final, como que esto no puede estar en la mitad, no puede iniciar con esto, entonces pongámoslo al final. Y yo me acuerdo que bueno, ya eran como el cortometraje de la violación de la niña, de pronto el cortometraje de la droga, de todo, y todo bien, hermoso también. Y llegaba el mío, y era como bueno. Entonces, empezó el cortometraje, y la gente no se reía, porque decían, a ver, ¿me tengo que reír o no? Porque acabamos de venir de algo de eso. Entonces, hubo un momento en el que ya empezaron a reírse, ya entendieron el código, y de pronto la sala era tan llena de risa, pero había una risa en específico. Yo estaba sentado, como había tanta gente que yo estaba sentado en el piso de la sala de cine, como muy adelante, escuchando todo hacia atrás de la gente, y escuché por ahí una risa que me encantó, que era de mi papá. Mi papá es un súper cómico, o sea, es un súper cómico. Él es, a ver, él es marquetero, él es matemático, pero en la familia es como el tipo que hace reír en la mesa, y el que siempre hace reír en la mesa. Y de pronto, yo poder hacerle reír a mi papá, que en una conversación no me sale, pero que de pronto a través de esto le escuché. Dije, esta risa la quiero escuchar toda mi vida. Y me acuerdo que la gente, cuando terminó el cortometraje, salió de la sala más feliz de lo que entró. ¡Ay, qué bueno! Y dije, ¿esto es? ¡Esto es! ¡Esto es! Y tampoco es que lo estaba forzando, era lo que disfrutaba hacer, pero eso fue lo que me confirmó, me confirmó en que sí estaba por el camino correcto. ¡Qué lindo eso! Creo que por eso. Y sobre todo, como mencionas a los padres, a tu papá, creo que es muy importante, no solo el escuchar, el ver a los padres realmente aceptar, o disfrutar de una cosa que hace un hijo, porque nosotros siempre, siempre, y sobre todo los latinoamericanos, tenemos los traumas con los padres. Claro, la aprobación del papá. Para ti ya tú llegaste a otro nivel, o sea, te pasaste el psicólogo, ya no se falta, ya tú escuchaste a tu papá, ya ganaste. Es que sí, es que todos nuestros traumas vienen de nuestra mamá, de nuestro papá, es así, o sea, mi primer cortometraje se lo dediqué a mi mamá, se llamaba Mami, creo que quiero ser Superman, ahí nace todo, ahí nacen tus mayores virtudes y tus peores defectos. Yo siempre digo, a ver, si voy a tener hijos, ¿cuáles serán los daddy issues que les voy a poner a mis hijos? O sea, ¿cuáles serán los traumas que le voy a poner a mi hija sin querer ponerle? Es como, quiero cuidarte, pero algún trauma te voy a poner para que hables con el psicólogo. Exacto, o sea, yo por ejemplo, voy al psicólogo por eso mismo, porque digo, si en algún momento quiero tener hijos, no quiero. Pero de ley. De ley. De ley. Obvio. Si quieres tener hijos. No, no quiero. bueno. O sea, igual siempre, como que llega un momento, el otro día he conversado con Miel Miel, estaba aquí en el programa, y yo decía, en un momento lo puedo pensar, porque estoy en el 31 años, pero es típico esa sociedad que te va diciendo, oye, pero ya tienes que tener hijos, ¿y para cuándo? Entonces, estoy como que, chuta, le hago caso, no le hago eso, pero no, 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 por ahí no va, pero te pones a pensar todos estos tramas, pero qué lindo, qué lindo que eso te haya pasado, y a partir de ahí, ya tú dijiste, mi camino es, es este, o sea, te sentiste cómodo también con eso. A ver, me encanta, igual no quiero que sea como el destino final tampoco, o sea, yo, yo creo que, a ver, además creo que la comedia es un género casi madre de un montón de géneros, y como para poder entender la comedia, tienes que empezar a deconstruir géneros alrededor, entonces tienes que explorarlos, quieras o no, y me encanta hacerlo, me encanta, el problema es que siempre lo rompo, lo rompo con la comedia, por ejemplo, en Chufe de Pucha hemos hecho parodias desde Matrix hasta Game of Thrones, o sea, donde de verdad tenemos que respetar el código de el melodrama, de la tragedia, de lo que sea, para romperlo con la comedia, entonces yo, pero algún rato si quiero tomarme en serio, así como me tomo en serio la comedia, me quiero tomar en serio, la tragedia, me quiero tomar en serio, el terror, y me quiero tomar en serio. ¿Cuál sería la diferencia, Jorge, por ejemplo, o sea, tú que estabas en el cine, ¿cuál puede ser la diferencia? Para un público piensa, es como que, ah bueno, vamos a escribir un guión donde no se haga reír a las personas, o si vamos a hacer drama, tienen que llorar, o sea, el que no entiende realmente cómo sería la dinámica, ¿cómo sería tu diferencia al momento de dejar un lado la comedia y hacer un drama, o hacer un terror? Es que a ver, ¿cuál sería la esencia que no perderías y qué cambiarías? Mira, hay una frase de Woody Allen, si no estoy mal, es de Woody Allen, que dice, la comedia es una tragedia en otro tiempo, entonces prácticamente es hacer tragedia, todo el tiempo estamos haciendo tragedia, es más, la comedia por génesis es verdad y dolor, que eso es lo que también tiene la tragedia, la única como que diferencia a nivel como dramático griego es que en la comedia el personaje termina aprendiendo algo o termina cambiando y en la tragedia es termina perdiendo o termina muriendo, entonces prácticamente es cambiar el destino de tu personaje y darle el tiempo para que todas esas tragedias las puedas sufrir con el personaje y no te rías del personaje, entonces es como más o menos lo que el cambio que debe de ser, pero sabes que con el terror en cambio hay una similitud bien como particular con la comedia, o sea en un montón de cosas, o sea por ejemplo los perfiles de los personajes en el terror y en la comedia son bien parecidos, o sea o son muy flacos, son muy gordos, son muy ojones o muy narizones, son particulares que en otros géneros pueden desencajar, pero en la comedia y en el terror como que se llevan muy bien este tipo de perfiles, lo mismo con el tiempo, o sea algo que tiene que ser súper específico en la comedia, por ejemplo en la tragedia, sinceramente no importa si es que se te va una lágrima o tres lágrimas, no importa, o sea porque tiene que ver, las fortalezas están en otra parte, en la comedia tiene que ser una lágrima y si es que se te van dos y ya no es efectivo el gajo, sobre todo porque en la comedia buscas una, o sea buscas ser efectivo con la audiencia, buscas que se rían, en la tragedia no es que buscas algo específico, en la comedia sí y en el terror también, y eso tiene que ver con el tiempo, entonces el tiempo, el tiempo en el que aparece un jumpscare o lo que sea, el tiempo en el que haces reír, o sea todo tiene que ver con el tiempo en la comedia y en el terror, o sea hay como similitudes pero yo sé que si es que ahorita digamos doy un pie en el terror me voy a equivocar tanto pero va a ser precioso pero lo quiero hacer igual en la tragedia. Pero ya tienes pensado por ejemplo ya algo, has escrito algo como que lo has escrito lo voy a dejar ahí, algo de terror o algo de drama, lo tienes por ahí pensado. Sí tengo proyectos que están igual descansando, es que también hay un montón de proyectos que siempre rompo con la comedia y es del problema y tengo que hacer el esfuerzo para decir a ver ya, ponte en serio, ponte a hacer que esta persona muera de verdad y no que esté. Oye, ¿viste la última película de Guardianes de la Galaxia? No, me la quiero ver. Es que me acordé ahora de lo que hablabas de la comedia y los tiempos y todo eso, sabes que Guardianes de la Galaxia, bueno como Marvel, el Marvel siempre utiliza la comedia, o sea, el humor digamos en ciertos momentos que a veces hasta uno no se lo toma en serio a la película a veces en ciertas y Guardianes de la Galaxia tiene mucho de eso, tiene mucho de música, tiene mucho de humor. ¿Has visto las anteriores? Sí. Ya, esta de aquí tienes que verla y después conversamos. Es una belleza porque te hace reír, yo pasé llorando toda la película mientras me reía. que pusiste, ¿no es cierto? Oye, me destrozó, spoiler, pero me destruyó, o sea, pero por una cosa tan maravillosa, o sea, y me reía, me carcajeaba y después era el llanto y me pareció eso que ocurre en una persona. Y eso es hermoso. ¿Sí o no? Para mí esa es la mejor comedia, además, porque es el contraste más grande, o sea, los Simpsons tienen capítulos que si no han visto, por favor, véanse el capítulo de Do It For Hair, que es el de Homero Simpson, que no lo quiero espoilear, solo quiero que lo vean, pero el final es impresionante, del mismo Matt Brennan, Futurama, que tiene el capítulo de Simurdiera, que tiene el capítulo del hermano de Frye, que son capítulos que te pasas, perdón la palabra, cagando toda la risa todo el capítulo y terminas llorando y ese es el contraste más grande de emociones que puedes tener en un capítulo de 21 minutos, o sea, qué genios, y es como la destilada del género, eso es creo que lo más bonito. Es hermoso, es hermoso, y además, que ocurra eso en personas, yo no suelo reírme tanto a carcajadas, yo me acuerdo una vez cuando me operaron el apéndice, que ya yo estaba en mi casa, ya no tenía anestesia ni nada, pero como tenía mucho dolor, yo no sé qué pasó en mi cuerpo, pero hay una serie que siempre veo, yo sé que ahora últimamente la están cancelando y todo, pero es Friends, yo veo Friends, yo he visto 10 veces, más de 10 veces Friends desde la 1 hasta la 10, y yo me acuerdo de ver un capítulo, ni siquiera me acuerdo cuál, pero reírme tanto que me dolía la herida, y yo lloraba de la risa, y yo decía, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pero ocasionar eso en una persona que no se ría, y que de repente ve una cosa y que se ría carcajadas, o que llore, o que te transporte, porque la comedia también es una cuestión de transportarte a tu vida, o a cosas que te pasan a diario, reírte de tus problemas, eso es genial, y ahí quiero, lo iba a dejar para el final, pero vamos con ese tema de una, la comedia para mí es una cuestión, yo soy actriz también, he hecho teatro para niños toda mi vida, ¿cuándo te dirijo al hombre? por favor, hazlo ya, me encantaría, yo, el teatro para niños también tiene mucho, pero esa comedia, esa comedia tierna, esa risa, cuando tú escuchas la risa de un niño, es otra cosa, es otra locura, y yo sí considero, y ahí vamos a debatir, porque creo que viste el de Víctor Arauz, yo sí creo que la comedia enseña, que la comedia es arte, que la comedia, y el arte como valor, y el arte como arte, también tiene como objetivo educar, no educar, de ir a una clase y ver una pizarra dos más dos, pero es transportarte a muchas cosas que están pasando, desde la crítica, la comedia hace mucha crítica, la comedia cuenta mucha verdad, y yo sí creo que transforma, pero hay quienes dicen que no, que es simplemente para divertir y utilizan ciertos personajes para hacerla, ¿qué piensas tú del valor de la comedia al objetivo? A ver, es un tema demasiado complicado, demasiado, es más que vengan todos a ver, yo creo que la comedia en sí y cualquier tipo de arte, yo creo que, como digo, la comedia es tan sofisticada que sí es, yo la considero como un arte y un arte muy, muy complicado, el arte es inútil en ese sentido, a niveles de prácticos es inútil, o sea, lo que tiene que transmitirte, a veces ni siquiera tiene que transmitirte nada, no está obligado a transmitirte nada, pero si te tiene que transmitir algo, son emociones, son eso, o sea, es llorar y reír, y eso está como muy divorciado de la enseñanza académica, de la enseñanza de valores, de ser un arte moralista, ahora sí, existe, existe, lo que pasa es que la comedia y un montón de géneros, y el audiovisual en sí, es poderosísimo, esa es la cosa, o sea, no tiene el deber de enseñar, pero tiene el poder de decir tantas cosas, es más, hay una frase en latín que dice castigat ridendo mores, que significa el humor cambia costumbres, por lo que creo que es un arma impresionante el humor, o sea, a Chaplin, o sea, Chaplin que para mí es el Adán de la comedia, es increíble, o sea, una de mis películas favoritas es Tiempos Modernos, por favor, si no la han visto, véanla, está en YouTube además, o sea, creo que está en YouTube en portugués, pero como son un par de títulos, es solo como, estoy, vas a entender, aunque no hables portugués, yo no hablo, entonces, él fue exiliado de Estados Unidos por actividades antiamericanas, por el hecho de que la comedia es tan poderosa, así mismo es, que lo tuvieron que sacar de Estados Unidos y murió en Suiza, creo, y es porque entendían el poder de la comedia, ahora, no por eso es que hay un deber de educar, es más, yo creo que, yo personalmente, creo que el cine más aburrido es el que quiere darte valores, para mí, o sea, si pensaríamos que el cine o la comedia o lo que sea, está obligado a enseñarte cosas, claro, no tendríamos un Tarantino, no tendríamos un Scorsese, o sea, no tendríamos nada, es más, Tarantino es hiper cuestionado por toda la violencia así extrema que muestra, pero, como dice Tarantino, o sea, tú estás yendo a ver una película de Tarantino, sabes que vas a ver violencia, así como estás yendo a un concierto metálica, no vas a pedir que bajen el volumen, porque sabes a dónde estás yendo, y por eso es que hay un montón de tipos de comedia, hay muchísimos, o sea, hay la comedia observacional que es la que te ríes del otro, hay la comedia vivencial que es la que te ríes de ti mismo, hay la comedia física que es solo física, la comedia verbal, hay la comedia, hay la sátira, que justo la sátira es la que cuestiona elementos de poder como el Estado, la Iglesia, lo que sea, que es sobre todo es la que tiene como más valores sobre la mesa, sobre todo, pero hay un montón de tipos de comedia, la comedia enredos, entonces, yo creo que todos estos tipos de comedia son válidos, ahora, el problema es que no todas las plataformas para mostrar estos tipos de comedias son responsables, porque hay una responsabilidad. Claro, porque tú me estás diciendo el tema del valor, el tema de la enseñanza, pero te iba a decir, no hablemos de eso, porque ahí sí estoy de acuerdo contigo, como me lo has explicado, sí entiendo eso, no es, el objetivo ideal no es educar como tal, pero y la responsabilidad, que muchas veces, como tú dices, están divorciadas, la responsabilidad, ¿qué hay por ahí? Es que la responsabilidad como autor, o sea, a ver, por ejemplo, el humor negro, el humor más incorrecto, es increíble, pero obviamente no los va a poner en un sábado a las nueve de la mañana en un programa, un canal público, o sea, no es la plataforma, pero puedes tener espacios para ese tipo de humor, donde la gente pueda ir a buscar ese tipo de humor, para buscar el humor incorrecto, o sea, porque a la final estamos privándonos de un humor que es también súper inteligente, que es el humor incorrecto, ahora, no tiene que estar democratizado así como en todas las plataformas y para todo el mundo, porque tienes que buscar ese tipo de humor, ahora sí, si es que o sea, entiendo tu cosa, porque a ver, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer enchufe, claro, nosotros poníamos todas las lisuras, o sea, todas las malas palabras, y por haber, todo bien, porque a la final queríamos mostrarlo como genuinamente cómo somos, o sea, retratarnos, y somos mal hablados, pues, y si es que alguien te asusta, no va a decir recorcho, les va a decir, la madre, o sea, ¿qué pasó? Hasta que un día estaba caminando por la calle, los primeros años de enchufe, el primer año tal vez, y se me agarra un niñito en la pierna, y me dice, y me queda viendo, y me abraza, entonces la mamá dice, ay, es que veo un montón de enchufe, y dije, ay, carajo, a ver, ya, esta audiencia no es a la que yo le estaba apuntando, y ahorita sí me pongo en la responsabilidad de ser más, o sea, de ser más correcto con lo que estoy diciendo, porque es que es importantísimo. Pero ahí está, o sea, hay un ejercicio de analizar el público al que tú estás dirigido, pero también el público que llega porque llegó y de repente te gustó, o sea, y le gustó lo que estás haciendo, y hay esa responsabilidad, tal vez, igual sigues diciendo las mismas malas palabras, pero le pones un pi, o le pones otra palabra, o bromeas con eso, pero hay esa responsabilidad en la que yo voy, que ojo, yo igual se lo comentaba a Víctor, yo no sé, las redes sociales se pasaron, tanto le insultaban a él como le insultaban a mí, no se insulten. O sea, me parece que el debate, a mí me encantó el debate, de hecho, yo subí el video porque me parece necesario, porque yo soy de una escuela en donde creo haber trabajado para niños, entonces, mi mente está enfocada en que los niños, yo le enseño un muñequito y le estoy enseñando el color, le estoy enseñando la mariposita, que hay que cuidar la mariposa, que hay que cuidar la abeja, o sea, yo le estoy enseñando todo eso, para mí, el arte siempre ha sido un proceso educativo, pero no obligatorio, ¿me entiendes?, sino más de responsabilidad, pero también porque crees con un país donde todo el arte es una crítica también, entonces, yo voy de esa escuela y cuando tú me dices que estás haciendo una comedia en donde estás caracterizando o de alguna forma burlándote o buscando estos estereotipos y utilizándolo para burlarte o algo y generar comedia es lo que yo no entendía, o sea, es ahí es donde yo voy y es complicado el debate. Es que, a ver, ese tipo de comedia es la comedia observacional, que es justo la que te tienes que ver, o sea, estás viendo al otro para poder reírte en vez de la comedia vivencial que es la que, por ejemplo, hacía Chaplin o la que se cantinflas que te ríes de ti mismo y causas risa también. Ahora, el problema, el riesgo, sobre todo, de la comedia observacional que es esta de que caen estereotipos, de que caen xenofobia, en sexismo, hay un montón de cosas, es que, es que, claro, hay un, claro, hay una responsabilidad. A ver, lo que quiero decir es, yo estoy en, yo no estoy de acuerdo en que el artista tiene que educar porque no es su labor, para eso está el Estado, para eso está el colegio, para eso están las familias, pero, pero, pero sí siento que la regulación de esas plataformas sí tienen que ver con los entes que son dedicados a educar. O sea, por ejemplo, Víctor, con la comedia que hace, porque además, yo creo que Víctor es un artista impresionante y tiene como su postura con respecto a lo que hace, puede tener como su nicho hiperválido, o sea, hiperválido con lo que hace, pero sí siento que tiene que ser, no quiero, no quiero mencionar la palabra censura porque a mí me pareció peor la censura, pero sí tiene que ser restringido, limitado a ciertos públicos, porque es importante, o sea, es que son discursos poderosos, o sea, yo me acuerdo, mira, como por darte un ejemplo así chiquitito, nosotros en Enchufe TV, los sketches son tan caros de hacer que para que un sketch termine siendo rentable tiene que pasar cuatro años, entonces, para nosotros eliminar un video de la plataforma es criminal para la empresa, y aún así han habido videos donde de pronto dije, hijo de pucha, a ver, esto está, esto está irresponsable, o sea, lo que dijimos es irresponsable porque no conocíamos del tema, o sea, yo por ejemplo, ¿qué video? ¿algún ejemplo? Sí, hay uno por ejemplo que se llamaba, es más, ya no existe porque lo bajamos, que se llamaba Mundo al revés, nosotros tenemos muchos mundos al revés, había Mundo al revés de hombres y mujeres, sexismo, y en este Mundo al revés de hombres y mujeres, sexismo, pusimos en la misma balanza al machismo y al feminismo, y no tiene nada que ver, y eso lo aprendí después, o sea, yo, a ver, me considero feminista, en realidad siendo un ex machista en deconstrucción, que sí, pues así, un machista de construcción, en desaprender esa onda, y claro, y en ese momento yo estaba, o sea, yo para mí estaba dando un gran discurso con esto de que tenemos que ser iguales, entonces, no al feminismo, no al machismo, sino al igualismo, después me di cuenta que el feminismo es igualismo, el problema es que no lo entendía, entonces, al entenderlo, dije, este sketch es súper irresponsable que esté colgado, ya tenía millones de visitas, y lo que hicimos fue eliminarlo, eliminarlo, y simplemente, o sea, no hicimos ninguna corrección pública ni nada, simplemente vamos a, con los siguientes contenidos que vienen, a ser más responsables. Pero, ¿alguien te dijo, oye, eso está mal? Alguien me lo dijo, una chica me escribió y me dijo como, averigua más sobre el término feminismo. Pero ahí está la responsabilidad, Jorge, a eso es lo que me refiero. Exacto, pero a ver, porque también es un, es un medio completamente democrático, es más, qué más democrático que el internet. Pero ahora, si me quiero mandar un chiste hiper incorrecto en un salón con cinco personas que saben que vienen a ver chistes de lo que sea, o sea, ya sea de muertes, discapacidades y enfermedades, es válido. Claro, es válido. Porque si no sería censura. Pero, no, yo a favor de la censura jamás, y además yo creo que, como tú decías, Víctor, talentosísimo, tiene su público, es una persona que además no es irresponsable, o sea, él sabe, y además él sabe que también eso vende, ¿no? De alguna forma, porque llena público, pero a mí, yo lo que voy es como, cuando está reproduciendo este tipo de estereotipos, hay niños, como tú dices, que te ven, y hay niños que son víctimas de bullying por eso mismo, por ser un poco afeminados, o por hacer un gesto, o por decir algo, hay otros que utilizan eso para agredir a otros, Víctor no es el responsable de eso, responsable, los padres, digamos, no lo lleves a ver la obra o no veas eso, yo entiendo eso, ojo, pero también yo sí siento, y siempre voy a estar de acuerdo con que sí existe una responsabilidad, porque tú me decías Tarantino, yo adoro a Tarantino, yo con las películas de Tarantino lloro y aprendo, yo sé que tal vez ese no es el objetivo, pero yo, a mí me encanta la película esta de Reservoir Dog, o sea, yo lloré, pero lloré, y además, y además sentí el dolor de esos hijos de su madre, pero sentí el dolor y también, y siento que aprendo muchas cosas, pero a través de esta mirada artística, que ahí va el tema, si nosotros creemos y nacemos en una sociedad que aporte al arte, que te enseñe a ver películas de todo tipo, que te enseñe a ser crítico, que te enseñe, ya tú sabes que tú vas a ir a un público o te vas a ver a ver una obra y tú dices, ok, esto lo acepto y esto no, pero no estamos todavía como público capacitados en su totalidad para asumir algo, entonces vemos una obra de teatro de este tipo y asumimos que eso es. No, tiene que ser completamente filtrado, así como el cine, o sea, el imperio de los sentidos, por ejemplo, que es considerado una obra de arte, es una película tan violenta, tan sexual, tan brutal, que no la vas a poner en una cadena de cines, o sea, por el riesgo de que pueda entrar cualquier persona, exacto, o sea, sí tiene que haber un filtro, por lo poderoso del discurso, o sea, tenemos que entender que a nivel comunicacional hay un poder impresionante y hay que ser responsables con eso, porque no podemos esperar que, o sea, tampoco podemos decir como, no, a ver, que el Estado eduque, que la familia eduque, porque el Estado es ausente, porque las familias son ausentes, entonces, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, que si es que estamos en un medio completamente democrático, tenemos que tener nuestros reparos, exacto, pero sí podemos tener el derecho de tener un medio completamente restringido y poder hacer lo que queramos. Así es, así es, me parece bien ese debate y sobre todo que las personas entiendan que sí se puede debatir de esta forma, o sea, Jorge puede tener una opinión y yo puedo tener otra, pero creo que llegar a esos acuerdos es sumamente lindo, yo ese día entendí lo que decía Vito, por ejemplo, decía, no, que te dejó callada y yo, no, porque él está hablando su postura, para qué me voy a poner yo a pelear con eso, allá él, y qué bueno, y que tenga su obra y yo tal vez no vaya o tal vez, pero me entiendes, yo creo que es muy importante llegar a esos debates porque si llegamos a esos consensos en estos temas, imagínate, seríamos también un mejor país en otros, porque estamos peleándonos por absolutamente todo y creo que es terrible, vamos a hablar entonces de Enchufe TV, porque yo me acuerdo, yo no me acuerdo del primer sketch, me acuerdo algunos en donde, espérate, que tengo que decir que tienen que suscribirse a nuestro canal, señores, mire, Jorge está diciendo que es complicadísimo grabar un sketch y monetizar y todo lo demás, imagínense, primera cita, un domingo, o sea, usted tiene que suscribirse y además ser parte de nuestras membresías, la de primera cita 5,99 al mes y la de ingobernables 9,99 al mes, también está la cuenta, si usted quiere, un dolarito que se le puede caer al subir y al bajar del bus, también lo puede dar y puede aportar en el super chat para continuar haciendo estos trabajos y que se vienen muchísimas cosas más. Es importante, y si se suscriban pongan la campanita para que le llegue la notificación. Exacto, para que le llegue la notificación le llegue el mail también que viene todos los programas y está pues. Jorge, ¿cómo inicia Enchufe TV? Yo me acuerdo ver los primeros y morirme de la risa, me acuerdo de tu enamorada que siempre la tengo aquí, o sea, yo pienso en Enchufe TV y perdóname, pero no pienso en ti, solo pienso en ella. Bueno, está bien, yo también. Porque a mí me, y la vamos a tener aquí por favor, dile que aquí la quiero porque. Aquí ya comprometamos la indica. Sí, sí, ya de una estás aquí. Pero me acuerdo uno que hablaba de la menstruación, que hablaba, yo me moría la risa porque eran temas que no se tocan y sobre todo en las redes sociales en esos inicios, no sé qué. ¿Cómo llegué Enchufe TV? ¿De dónde surge la idea? ¿Y cómo llegaste hasta ahora que es un imperio Enchufe TV? ¿Sabes qué? Antes de ir a la génesis te voy a hablar de ese sketch en específico de la menstruación de la Nati. Esa fue la primera temporada que hubieron sketches femeninos, que fue como al cuarto año y ese está en el top 5, si no estoy mal, de videos, creo que tiene casi 100 millones de visitas. Y es porque, claro, el equipo antes era como bien masculino, o sea, un montón de falos hablando de los chistes que nos dan risa a los hombres y por eso es que también la audiencia era en su mayoría masculina, en su gran mayoría masculina. De pronto, Nati asumió la cabeza de guión y dijo, vamos, o sea, y asumió la cabeza de guión solo por el hecho de que dijo, necesitamos más contenido femenino. Me encanta. No me siento representada con todas las cosas que hacen. Nati, te amo. O sea, es un valor impresionante. Pero si ves lo que generó, yo no me acuerdo de lo demás, yo me acuerdo de ella, me acuerdo de la menstruación, o sea, para que veas el público femenino, cómo necesita esos contenidos. Es que yo, como Jorge Ulloa y, por ejemplo, Abe, Pancho, Orlando, no podíamos hablar de este tema porque no lo conocíamos. Entonces ya hubiera sido una comedia observacional, muy probablemente hubiéramos caído en algún estereotipo dañino. Claro. Entonces, no lo podíamos hacer. Entró ella diciendo, ok, necesitamos conflictos femeninos. Entonces puso ese, puso el primer, como el de fiesta de 15, bueno, un montón, el de no te llega. Y creo que es importantísimo cómo tener esta dualidad en género, sobre todo dentro del contenido. Ahora, Enchufe, yendo hacia atrás, nace, éramos un grupo de cuatro personas, éramos Cristian Moya, Martín Domínguez, Leonardo Rovalino y yo, que estábamos estudiando en el Incine y nos plantean hacer un proyecto para finalizar en grupo. Entonces, como nos unimos y Leo, Leo ya era mucho mayor a nosotros, ¿no? Leo tenía como 10 años más, creo, y dice, a ver, hagamos una novela y vendamos, hagamos un piloto de telenovela y vendamos. Él ya tenía como toda la idea de negocio. Nosotros todavía, yo tenía 18 años, 19, y yo ya, no, no, no sé. O sea, como no quiero hacer una novela y yo siempre, obviamente, la comedia por delante y dije, o sea, yo quiero dirigir una, una, una serie de comedia. Entonces, hicimos un piloto de televisión que lo grabamos y lo presentamos con toda la Biblia, con todos los documentos escritos a todos los canales del país. Obviamente, nos dijeron que no, gracias a Dios que nos dijeron que no, porque además, es que estaba mal hecho. O sea, no es que estaba mal hecho, sino que, claro, en ese momento y además, uno siente que cuando es estudiante de cine, cree que sabe más que Bergman, se cree que sabe más que Spielberg. Claro. Entonces, uno se la creía a todas y nosotros creíamos que estaba increíble y que se lo están perdiendo, que muy probablemente sí se lo estaban perdiendo, pero creo que lo que ganamos fue empezar a aprender por nuestros medios en un medio tan libre como el internet. Entonces, al habernos dicho que no, lo que hicimos fue rehacer este proyecto en un guión de 90 minutos para ganar los premios de cine de financiamiento. También perdimos todos, entonces, ahí fue cuando Cristian Moya, que es como la persona más tecnológica de todo el grupo, dijo, entremos a YouTube. En ese momento, ahorita parece como lo más obvio, pero en ese momento no, no eran, o sea, YouTube no era lo que es ahora. Ajá. Es más, no existía, no existía ficción en internet en YouTube. ¿Era los videos musicales? Para mí era solo video musical. Era eso y blogs. Ajá. Entonces, hicimos como un pequeño estudio de qué es lo que consume la gente más en internet en Ecuador, porque además nuestro, nuestro target era el Ecuador. Era, a ver, era páginas amarillas, era pornografía y clasificados. Ay, Dios. Y el nicho de entretenimiento estaba vacío. Yo espero que eso haya cambiado. Yo también. Yo creo que ahorita, yo creo que ahorita la información es lo más, yo creo que sí. Entonces, fue como, a ver, entremos de este nicho y vamos hacia el internet y claro, entonces, en realidad, en realidad hicimos, a ver, como no creíamos tanto en YouTube, lo que hicimos fue una página web que se llamaba Enchufe, no se llamaba .com porque costaba como 40 dólares del .com y Enchufe TV costaba como 3 dólares, entonces ahí dijimos, Enchufe .tv, por eso es que se llama Enchufe TV, porque si no se me hubiera llamado Enchufe .com, lo compramos, dibujé el logo, así una cosa, lo pasamos a digital y empezamos a lanzar los videos y más o menos como a los cuatro meses tuvimos nuestro primer viral y ya después ya son diez años que es el canal de sketches en español más visto del mundo, es impresionante. ¿Del mundo? Del mundo. ¿En serio? Sí, y sería el canal de sketches, es el canal de comedia en español más visto del mundo y sería el canal de comedia más visto del mundo si no fuera por un canal hindú, creo, o sea, estamos por encima de los canales en inglés, en visualizaciones, pero creo que hay un canal en India que es más visto por obviamente la densidad poblacional y todas las cosas, pero sí es. pero es en serio del mundo. Es impresionante que son más de cien millones de visitas al mes que hacemos solo en YouTube y en Facebook creo que tenemos un poco más. Dios mío, ¿y cuál es, cuál es el secreto de las redes? ¿Qué hay que hacer? Oye, pero a ustedes les va increíble. No, no va bien, no va bien. A ustedes les va increíble. No, sí, es verdad. A mí no me invitaban, yo tuve que llamar. Alondra, por favor, ¿por qué veo a todos en tu primera cita y yo no estoy? No, sí, no va lindo, pero es súper sacrificado y ahí sí te quiero preguntar eso porque al inicio es claro, no tenías confianza tanto en YouTube porque era esto, pero después empiezas a monetizar y no es solo el tema del dinero sino es la fidelidad de la gente que estás creando un contenido para ese público, no es televisión tradicional, tienes acceso en cualquier momento ahora mismo y ¿cómo empiezas a ver que eso es muy importante y a desarrollar un contenido ya de más calidad? Porque me imagino que al inicio no era como es ahora. No, no era, pero sí, sí, sí creo que era un diferenciador la calidad, pero era una calidad bien recursiva, o sea, no tienes idea cómo lo que hacíamos para que, para que eso se vea, que se vea bien, o sea, no habían luces, entonces siempre era grabar al lado de una ventana o al lado de una lámpara de velador, no había dollies, que es el carrito, entonces era como una alfombrita de baño, apuesta al revés, esas funcionan mejor que las patinetas, no había micrófono, entonces lo que hacíamos era, por eso es que los primeros videos se ven cerquita porque era el micrófono en la cámara, entonces siempre como que hablábamos hacia la cámara y cuando era un poquito lejos lo que hacíamos era como grabamos y acuérdate exactamente cómo estás diciendo este texto para inmediatamente cortemos, correr hacia adelante y ahora dilo otra vez cerca a cámara para después poner el sonido, entonces recursos no había pero se veía bien y se veía bien y obviamente un montón de tutoriales para poder hacer disparos, un montón de tutoriales para, o sea, no tienes idea la locura que era hacer en Chufe TV. A mí me encanta en Chufe TV los soniditos, me fascina. El diseño sonoro de Chufe TV creo que es uno de las marcas más importantes de la marca. Y es muy representativo de ustedes, o sea, no he visto otra cosa así, el sonidito a mí me fascina, desde que sale en Chufe TV hasta todos, hasta el final. Y es completamente consciente y esto le quiero dar completo mérito a Cristian Moya que fue como mi socio que era el diseñador sonoro de esto. Había una conciencia grupal de que teníamos que hacer que enchufe cuando suene inmediatamente, o sea, esta marca tal cual como la que tienes de Netflix o lo que sea, pero que la de enchufe suene a travesura, o sea, suene que cuando pongas suene a algo tan alto porque además está por encima de los demás niveles que lo tengas que esconder. Entonces, es que estás en un lugar y lo tengas que esconder y bajar. Entonces, inmediatamente estás viendo un video de enchufe y estás en la travesura. O sea, había como un montón de cositas bien conscientes desde la creación para que sea algo bien diferente, era bien bonito. ¿Y cuáles fueron las etapas? ¿Desde cuándo es enchufe TV? Enchufe TV tiene 12 años, creo, sí, 12 años, noviembre del 2011. Va a cumplir los 12 años. ¿Y cuáles fueron esas etapas? Bueno, inicias, con temas de los recursos, ¿cómo fue avanzando enchufe TV hasta ya hacer películas, hasta todo lo que han logrado hasta ahora? A ver, enchufe, bueno, porque hay una gestión de marketing también ahí. Sí, hay, 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 hay una empresa, es todo un equipo como muy grande, al principio éramos muy chiquitos y todo era Adnorem, todo era, después entró La Plata, nosotros como, como, como cineastas, yo cuando empecé enchufe, tenía 19 años, como cineastas no sabíamos cómo manejar una empresa. Igual, yo nunca quise topar el dinero ni la administración de algo, porque, porque sentía que no lo estaba haciendo por eso ni que sabía hacer. Entonces, eso siempre se encargaron otros socios, pero, pero otros socios que también eran cineastas, que no, que no conocían del tema, entonces, hubo una crisis tan fuerte en enchufe, donde se fueron un montón de personas, amigos míos, porque además todos entraron siendo amigos, todos entraron, decían, oiga, yo también quiero entrar y era claro, entonces, al principio era como, entren todos los que querían, porque no había sueldos, no había nada, no había pasado nada. Ok, empezamos a monetizar y ahora, con toda esta gente cómo empezamos, y a ver, yo sinceramente, en esa época, obviamente, todavía vivía con mis papás, tenía como facilidades donde sinceramente no me importaba ese tema, pero había personas que eran mayores de nosotros que ya estaban pensando en sus familias y que sufrieron una decepción como muy grande por parte de nosotros como cabezas de enchufe, que hubo una ruptura, una ruptura que a mí me, a mí sinceramente me rompió el corazón, o sea, a mí me dio vitíligo inmediatamente después de eso. ¿En serio? yo tengo vitíligo acá, acá, es más, no lo aceptaba, es como que no me gustaba, ahorita ya me gusta y creo que tengo manos de vaquita, me dijo una amiga alguna vez que tiene una granja, me dijo, tienes manos de vaquita y ahí me empezó a gustar, pero es por esta ruptura que ya están, ya estamos reconciliados todos, ya sabemos qué es lo que pasó de lado y lado, pero fue, tuvo una crisis gigante que no se democratizó, o sea, nunca nadie sabía lo que estaba pasando mientras seguíamos estrenando un video semanal durante 12 años y bueno, ya después llegó la primera película que fue dedicada a mi ex que es una historia mía, que la escribimos, la dirigí y es la película más vista en la historia del país, la única que está en Netflix ahorita, pero escúchame, pero espérate, ¿cómo empiezas esa película? o sea, ¿por qué he dedicado a mi ex? ¿de verdad es tu ex? ¿qué pasó? cuéntamelo todo. Se llamaba Rock and Cola, pero como fue hecha en Colombia, la palabra cola no es la misma que acá, entonces la cambiaron, ellos la cambiaron, la pusieron dedicada a mi ex, no es que yo la haya puesto, imagínate, toda mi novia hubiera dicho ¿por qué le pones dedicada a mi ex? pero sí fue una fue una historia que me pasó, o sea, tal cual como ves la película, no te la voy a contar porque ahí está en la película, entonces es lo que me pasó y la decidimos a hacer peli y le fue, aquí le fue increíble, o sea, la producción fue en Colombia, a ver, la producción, como el 60% fue en Colombia, tal vez un poco más fue en Colombia. ¿Por qué en Colombia y no aquí en Ecuador? Porque a ver, Colombia tiene unos incentivos tributarios mucho más atractivos para la ley de cine, Ecuador está empezando a tener una ley de cine mucho más atractiva para la inversión extranjera, pero es algo importantísimo, o sea, Colombia, yo me fui a grabar, la primera vez que hicimos enchufe de paseo afuera del país fue en Colombia, fue un año antes de que aprobaran las leyes de cine en Colombia, un año o dos años después grabamos la película allá y las leyes de cine hicieron que allá ya esté grabando Tom Cruise, esté grabando Will Smith, que la industria crezca de manera impresionante, que haya tanto trabajo en Colombia debido a la, o sea, tanto trabajo audiovisual en Colombia debido a estas leyes de cine, entonces yo le tenía una envidia a Colombia con respecto a estas leyes porque yo quiero grabar en mi país, es más, yo he grabado dos películas, una serie y nada aquí, o sea, solo enchufe. ¿Qué es lo que pasa aquí que no permite que la gente produzca? O sea, ¿qué significa? A ver. ¿Qué es lo que no te permite? Lo que no permite son las leyes, o sea, la ley, la ley de cine, a ver, las leyes de cine, por ejemplo, en República Dominicana, que acabas de llegar de República Dominicana, que es precioso, de Colombia, de, creo que son, creo que es Cataluña, son leyes donde los incentivos tributarios son impresionantes, o sea, te devuelven el 40% de lo que grabas, en Finlandia igual, y solo a nivel tributario y no es que pierda el país, el país gana porque vienen producciones de millones de dólares a poner plata acá, o sea, las locaciones de pronto, a ver, hay los pros y los contras de que se vuelva tan industrializado un país porque de pronto todo se vuelve más caro cuando vas a grabar, pero hacen que la industria exista, aquí nosotros tenemos una industria emergente desde siempre, o sea, aquí se hará una película, dos películas al año que siempre son, no hay presupuesto, no hay recursos, y por lo general terminan a pérdida, o sea, lo más probable, el 90% de posibilidades es que termina a pérdida esa película porque el mercado es chiquitito, pero en cambio si es que es un estudio el que viene a invertir para que la película sea distribuida regionalmente o mundialmente, ya se vuelve un negocio y ya se vuelve, y ya tendríamos industria, entonces netamente por las leyes, es más, Ecuador, teniendo las mismas leyes que República Dominicana, que Colombia, estoy seguro que sería un país muchísimo más atractivo que estos dos destinos para grabar, somos un país que tenemos todo, todo en una, en un área tan chiquitita, todo, que creo que sería muchísimo más atractivo, sinceramente. claro, y el tema del trabajo, de la producción, o sea, de dar trabajo aquí también a la gente, sería maravilloso eso, y sobre todo, creo que hay una película el otro día que ponían en Twitter, no sé quién fue que vino acá, Mark Wahlberg, algo así, que salía Quito y todo el mundo emocionado, mira, ahí está Quito, y es como que es un pedacito, nomás son dos segundos, hasta que vengan a hacer la película acá, no, el otro día salió en Family Guy, creo, y estaba viendo en Twitter que salió una escena donde la esposa le decía, todo el mundo puede ser doctor en Ecuador, ¿no viste eso? no, no me acuerdo, en serio, hace poco, sí, critica en Ecuador en Family Guy, porque parece que era una, ella estaba celosa por algo y él le decía, no, es doctora, y ella dice, todo el mundo puede ser doctor en Ecuador, te imaginas que esa sea la crítica que tú tienes, tú ro, sí, no, yo creo que, pucha, o sea, sería, sinceramente, sería impresionante y creo que es muy posible, pero vamos por ese camino o no? A ver, hay luchas increíbles que han tenido como, como las personas que siempre han luchado, Camilo Luzuriaga, Mariana Andrade, que siempre han luchado desde siempre, los de 70 por las leyes en el país y que han dado pasos gigantescos, pero aún así falta muchísimo, o sea, si es que nos igualamos, netamente nos igualamos, al día siguiente tenemos una producción de Hollywood aquí metida, que genial, donde, donde además todo el equipo técnico ecuatoriano, porque obviamente detrás de esas leyes son las condiciones que pone el país de, a ver, no es que vienen todos de allá, acá tienes que contratar más del 60 por ciento del equipo, entonces de pronto, las, todos los protocolos de rodaje ya empezamos a entenderlos nosotros, ya empezamos a tener sindicatos mucho más organizados, ya empezamos a, a, a tener procesos mucho más respetados, ahorita no pasa eso, ahorita todo es emergente, ahorita todo es alocolita, ahorita todo es, que está bien, sinceramente, enchufe no se pudo haber hecho en un, en un país tan industrializado como Colombia, como México en estos momentos, pero en cambio, estamos en una etapa donde ahorita, si es que quiero hacer una película, tengo que irme a, a México, tengo que irme a, a Colombia. Claro, wow, entonces, ojalá, ojalá, ojalá esas cosas cambien, ojalá, por favor, ministros de industrias, ministros de turismo, ministros de cultura, el ministro de turismo viene después de ti, así que eso lo voy a decir, por favor, tomen en cuenta esto, mañana firme, es una firma que tienen que hacer y ya, y además, que se pierde, no se pierde, se gana, se gana por todas partes, es más, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes que se ganaría es tener al país en una vitrina, o sea, yo, obviamente no conocía Estados Unidos de chiquito porque nunca había ido, pero sentía que lo conocía por, por todo lo que me mostraban en la televisión, y además, me mostraron lo que querían, entonces, yo idealizaba un país tanto, entonces, ¿qué pasa si es que, en vez de que, porque aquí se han grabado películas, aquí se grabó Proof of Life, pero que se llamaba, no me acuerdo, le pusieron otro nombre, pero que era un país así, lleno de guerrilla y toda la cosa, entonces, la cuestión es que si es que, también empezamos a, no a hacer como un, como que fuera un, un, un destino netamente paisajista, sino que es un destino de talentos, estamos del otro lado, o sea, estamos del otro lado. Así es, tú, me decía en, que cuando fue a New York la primera vez, dice, lo primero que vi es que era igualito a lo como me lo pintaban en las películas, o sea, y es eso, porque uno se enamora de los lugares, yo me muero por ir a New York, yo también me muero por ir a New York, o sea, y literal, ver todo, o sea, y verlo con mis ojos igualito como me lo han mostrado en la película, a mí me encantaría. Por las películas. Por las películas. Por Woody Allen, por Frank Sinatra, por todo, por eso. claro, y verla así, literal, blanco y negro, y ver la música, ir escuchando música y ver, todo, todo, eso, eso. Entonces, el valor que tiene el cine para enseñar, para mostrar, para educar, para realzar a una persona, a una ciudad, a un país, es maravilloso. Es increíble. No entiendo por qué no lo hacen aquí, se lo voy a preguntar al ministro de turismo que viene después, porque creo que es muy importante, no pierden absolutamente nada, y creo que nos estamos dejando llevar, y sobre todo, creo yo, que Ecuador no ha sido un país que le ha dado al arte, a todos los tipos y todas las formas, relevancia e importancia. O sea, a nivel ni siquiera educativo, ¿me entiendes? El arte es una cosa extracurricular, yo no considero que debería ser extracurricular. En Cuba, por ejemplo, es... O sea, imagínate, yo no considero eso, que te dejen elegir entre fútbol y teatro. Mi mamá sigue esperando que llegue alguien. No puede, no puede, o sea, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ser una cosa más que obligatoria, es necesario. Totalmente. Y que además, que se aporte a nivel de Estado, y que haya un ingreso, y que haya un aporte real para las casas de cultura, para los centros de cine, para todo eso, yo creo que cambiaría totalmente tu país, porque es necesario. No podemos seguir viviendo de crónica roja, ¿me entiendes? Claro, sí, sí, además de la autoestima nacional, subiría de una... O sea, ahorita estoy con una autoestima nacional tan bajo, tan bajo, o sea, yo te juro que hace unos años a mí me preguntaban cómo estabas de felicidad, de uno a diez y a diez. Claro. Ahorita digo, ay, por el país que... Sí, imagínate, el otro día venía una señora en el avión, cuando estaba para acá, y venía, era de Canadá, y yo le pregunté, y bueno, viene a Ecuador, viene a Quito, la Amazonía, yo le digo, y va a Guayaquil, y dice, ya voy a pasar una noche, y yo le digo, qué bueno, jamás hubiera dicho eso, ¿me entiendes? Mi Guayaquil, yo vivo en Guayaquil desde hace dieciocho años, pero sí cuesta, y te digo una cosa, yo viviendo en Guayaquil en dieciocho años, no había visto Ecuador hasta cuando conocí a Tupac, que he conocido ya el Quilotoa, he visto las estrellas en el Quilotoa, que es la cosa más maravillosa, el Chimborazo, yo lloré, cuando pasé, no desmiento el testigo, lloraba, porque decía, y además, también había ese sentido de, soy cubana, y el Chimborazo me está permitiendo verlo, es una cosa así como que, me permites estar aquí, y es lindísimo, y yo siempre digo, si la gente, si Ecuador supiera el país tan lindo que tiene, estuvieran defendiéndolo, pero con uñas y dientes, y estuvieran, y no se fueran, y se quedaran aquí, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo lo van a defender? Si tampoco hay garantías. Es que claro, es que no hay estímulos para defender. Exacto, no puedo romantizar eso, porque no hay, no lo hay, pero escúchame, ¿cómo llegaste a Netflix? Porque hay mucha gente que está intentando agarrar Netflix, ¿no puede? No tienen idea. A ver, sí, a ver, fue un camino grande, primero, a ver, primero nosotros cuando quisimos hacer la película, queríamos hacer una película con una major, o sea, la major son estas compañías grandes como Netflix, Sony, Paramount, y en el país no existía una película que haya tenido eso, entonces era como apuntarle a algo que no tiene precedentes, era raro, y por eso en realidad se postergó unos tres años la película, después de que ya estaba escrita, o sea, ya teníamos todo y no encontramos la major que nos ayuda a distribuir la película como queríamos ser distribuida, y tocamos puertas, tocamos puertas, tocamos puertas con Dinamo de la mano, con productores nuestros, increíbles socios, Dinamo son los que hicieron narcos en Netflix en Colombia, una de las productores más grandes de Colombia, entonces con ellos hicimos esta película y tocamos puertas, tocamos puertas hasta que Sony Pictures dijo como de una, o sea, tengo amigos ahorita en Sony que son increíbles que le apuestan, o sea, yo sinceramente les tengo un agradecimiento por haber apostado una película tan chiquita, porque además es una película que costó lo que cuesta una película nacional barata, ¿cuánto? Más o menos, diga, más o menos como 300 de algo mil dólares, que es muy poquito sinceramente, o sea, aquí para una película las películas que vas a ver al cine de Ecuador cuestan por lo menos medio millón de dólares, por lo menos, y acá esta costó 300 mil, o sea, hubieron tantos favores y hay un elenco impresionante, o sea, está desde Eugenio Derbez, Jorge Enrique Abel, Llovia Cine Segura, Llorna Cepeda, Mariana Treviño, que acaba de actuar con Tom Hanks como protagonista, está todo el elenco increíble de enchufe, estuvo Marta Ormaza, todo el mejor elenco del país, un elenco increíble internacional, con mucho, o sea, mucho en plan como ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, y bueno, entonces, Sony se sumó, y de pronto quería, a ver, ya pasó toda la etapa de cines y yo necesito que esta película esté en Netflix, sobre todo porque tiene la, tiene como el sello de Netflix, es como una comedia romántica, entonces es como Netflix está muy por esa línea y yo rogaba a Sony, por favor, vaya, porque Sony tenía los, como el permiso para ir hacia allá, entonces yo por favor Netflix, 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 y le rogué tanto y me dijeron Netflix ya pasó, Netflix no, no, no fue por la película, entonces estábamos viendo con otras plataformas, entonces estaba como muy triste y aquí entre nos le escribí a un amigo en Chile que había vendido una película a Netflix, un amigo chileno, una película chilena, le dije, ¿cómo llegaste? Entonces me pasó un contacto al que escribí pero nunca me contestó un mail, obviamente yo diciendo somos el canal de internet más visto del mundo, ni sé qué, o sea, vendiéndome con todo, con todo así, por favor, con foto y todo así, agarra mi película, nunca me contestó, entonces no sé si es que esta acción habrá valido, pero después como de una semana me llamó Sony de nuevo, que eran increíbles, macos, todos ellos, el equipo de distribución de Sony es una maravilla y me llamó el 23 de diciembre, a las 12 de la noche me llamaron justo así antes de la Navidad, dijeron, no sabemos qué pasó pero Netflix acaba de comprar la película y yo empecé a llorar, era como el regalo de Navidad, Papá Noel, claro, porque tampoco había precedentes en Ecuador, o sea, no, claro, nadie, hay algunos que lo intentan con documentales y todo y no llegan pues a Netflix, es increíble, es que es jodido, entonces no sé en realidad qué pasó, yo creo que fue el esfuerzo de ellas, tal vez ya algo pasó con este mail, ¿cómo se ve cómo le va a Netflix? O sea, ¿cómo se ve la película? En Netflix estuvo como en seis países número uno durante una semana y estuvo a nivel mundial número 40, creo. Bien. Sí, estuvo súper bien, sí le fue, qué bueno, sí le fue súper bonito. ¿Y después de esa película qué vino? Y después de esa película, a ver, yo grabé esa película con Cachín Alcántara que es el actor más visto y reconocido, más popular del Perú y Cachín, él es conocido sobre todo por su película que se llama Asumare 3, Asumare, que es la película más, es un fenómeno impresionante en Perú, o sea, Asumare es la película más vista en la historia del Perú, no la película peruana más vista que es como la de Dedicamix en Ecuador, esta es la película más vista, o sea, más vista que Titanic, más vista que Avengers, más vista que todo en el Perú, es Asumare, que es la película de él sobre su vida donde él es protagonista y todo. ¿Y dónde se puede ver esa? Es súper peruana esta película, entonces no sé, creo que está en, puede estar en Netflix, no sé, creo que la 2 está en Netflix, hizo la 2, entonces él es un fenómeno, o sea, es tan fenómeno que él entra a un restaurante y la gente aplaude, o sea, yo entraba con él a un restaurante y la gente aplaude, como, ¿qué es esto? Es impresionante, y por eso es que lo convoqué a dirigir, que fue su primera película internacional dedicada a mi ex, y después de haberle dirigido en Dedicamix, me dijo, ¿quieres venir a dirigir la tercera parte de Asumare? Y yo, perdón, obvio, o sea, obvio, o sea, primero es una película, la película más peruana del Perú, y yo ecuatoriano, pucha, sí tenía que meterme bien, nerda, estudiar como este criollismo peruano, a estudiar a la Cachín porque es su vida, a respetar con lo que más pude su historia, y fue una de las mejores experiencias que he tenido, entonces se estrenó, o sea, se hizo, después de Dedicamix, se hizo Asumare 3, pero Asumare 3 se estrenó antes de Dedicamix, entonces, primero se estrenó esta, que solo se estrenó en Perú, un fenómeno, así un fenómeno, fenómeno, y después se estrenó Dedicamix, y ahora estoy haciendo una serie con Amazon que es, o sea, se va a estrenar en todo el mundo, es increíble, es una serie que la escribimos con Natalie, es idea original de ella, la escribimos, yo soy el director, Natalie actuó, ¿cómo se llama? se llama Putas Redes Sociales, y va a estar pronto este año, este año se estrena, es increíble, Eugenio Derbez es el productor, ejecutivo, sí, es una apuesta gigante de Amazon, es hermoso, o sea, fue una, haber hecho esta serie, porque como creadores y como director, fue, fue un, fue apoteósico, o sea, fue increíble, o sea, ya has trabajado con Eugenio Derbez de la mano, sí, al lado tuyo, claro, claro, sí, es más, ahorita justo, hoy vi un video que, es más, hoy tengo una reunión con él, que subió en sus redes, Eugenio, donde, porque él actuó en una, en una, en una parte de la serie, y, y hay un video donde se encuentra con Bárbara Torres, que es de Excelsa, la que decía de Excelsa en la familia Peluche, la argentina, y que ella actúa en la serie también, y se encuentran y se abrazan y empiezan a hablar, yo no estaba en ese momento, pero subió justo, y el video, que empiezan a hablar de mí, y era como, ay, qué hermoso, así como, puto no, no, yo feliz, yo les voy a, yo les voy a agradecer por la generosidad, pero es, es, o sea, he aprendido, no tienen idea, y además, o sea, el equipo alrededor, es, o sea, tiene Óscares, tiene Óscares, y, y, y escucharles, o sea, simplemente, anécdotas, así mientras comemos en el catering, ah, no, es que, es que ese Mel Gibson es, y, ¿y cómo puedo hacer como, para ser como Mel Gibson? ¿Qué tengo que hacer para, para parecerme a Guillermo del Toro? Para, es increíble, no, es, es una cosa increíble. qué admiración, qué lindo, o sea, sobre todo porque, eh, no es tan fácil igual el camino, o sea, es una cosa que es, es dedicado, es, es mandar mails, es llorar, es decir, esto no va a hacer, y de repente un 23 de diciembre te llega, o sea, es como creer en uno, y eso no es tan fácil, o sea, y es creer en el talento, y creer que un proyecto que empezó, cuando tenía 18, 19 años, mira hasta dónde llegó, eso es muy valioso. qué hermoso, ay, gracias, no, si ha sido un camino, durísimo, durísimo, por eso es que parece que tengo 40, por eso es que parece que tengo 40, pero ha sido, o sea, ha valido totalmente la pena. qué bueno, yo, yo a Eugenio Nervés, este, también lo veía, una vez que llegué aquí a Ecuador, y, tiene este personaje, que siempre me río, que es el que dice, producción, producción. Ah, el arquero. Yo, yo no puedo, no, es que el, el que es así, el que está, él como que está meditando, y entonces él empieza a hablar, porque la meditación, no sé qué, y siempre lo molesta, y se sale de quicio. No me acuerdo, el que hace como Walter Mercado, ¿o no? Otro. eso lo dice, producción, y es así, no, yo lo amo, yo lo amo. Es que además es un capo, es un genio de la comedia, es una persona que respeta mucho la comedia, o sea, y yo a él, o sea, le quiero aprender, o sea, me quiero pegar así como babosa, para aprenderle todo. Pero ya voy, o sea, esa comedia es, para mí es diferente, o sea, hay algunos que no les gusta, o sea, o no le entienden, o siempre no les gusta, o le parece tal vez muy básica, o no, a mí me gusta esa comedia también, que es, que yo la encuentro, como muy amena, muy cercana, muy sencilla, con cosas, eso a mí me gusta, o sea, sin necesidad de estereotipar de manera negativa, sin necesidad de hacer daño, ¿me entienden? Entonces, yo a Derbez, desde que soy chiquita, desde que vine para acá lo veía, pero ya te digo, ese de ahí me encanta, yo te voy a mostrar cuando se acaba la entrevista, él se siente ahí, entonces dice, bueno, vamos a meditar, vamos a no sé qué, y de repente le falla la producción, le falla la música, y dice, producción, producción, y se le escupe y todo, como son, es buenísimo, qué bueno, qué bueno que hayas trabajado con eso, y qué más se viene después de esta serie, o sea, ahora, no, es que no puedo hablar, no puedo hablar, pero hagamos algo, tengamos una segunda, y ahí te cuento, cuando ya pueda hablar, pero se vienen cosas buenas, cosas increíbles, 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 sí, cómo eres tú como director, eres de director más técnico, te metes en la actuación, ¿cómo eres tú? Me meto en todo, soy un obsesivo, ya, o sea, a veces ya pido perdón por estar tan metido, o sea, pero, yo creo que todo, todo, todo es importante, pero si es que tendría que dar prioridades como a la actuación, es como que estoy ahí, en cada levantamiento de ceja, en cada sílaba, en cada encuadre, o sea, hasta que no llegue hasta donde tiene que llegar, con el lente que tiene que ser, con la luz donde tiene que estar, no sigo, ¿repites la escena cuantas veces sea necesario? miles de veces, o sea, ¿y qué te dicen los actores? ¿ah? ¿y qué te dicen los actores? no, no, ellos entienden, y sobre todo, creo que agradecen, sobre todo porque entienden porque se repite, y hay mucha claridad, lo que yo siempre trato es de ser completamente claro, o sea, no es como, y ahorita por si acaso tal, y ahorita probemos tal cosa, no, eso es un estilo de dirección, y todo bien, y hay directores que hacen cosas increíbles con eso, yo ya, yo ya ve la película antes, entonces es como, y además he tenido la suerte de contar con actores increíbles, o sea, el elenco de putas redes sociales es de otro nivel, es increíble, entonces, y ahorita tenemos una relación así tan cercana, porque sí, ha sido bien íntimo y tan, o sea, y nos hemos llevado al límite los unos a los otros, que ha sido precioso, entonces sí, qué lindo, está bien bonito, ay, yo quiero ver todo, quiero ver todo, tienes que ver, ojalá les guste, yo después así revendiendo algo, y después, y eso, no, si va a gustar, claro que sí, no, si hasta ahora ha gustado todo lo que has hecho, porque no, no, o sea, creo que de verdad es muy valioso, es muy valioso, y además el equipo que tienes, y el equipo que has conseguido, y las relaciones que has conseguido, eso es de admirar, ojalá, y estos mensajes, yo los digo como periodista, no, que no es lo mismo, ni se escribe igual, pero también a mí me encantaría llegar a otros espacios, me encantaría, por ejemplo, este espacio para mí es un sueño cumplido, porque yo he tenido, o sea, te tengo aquí, hay una persona que ha trabajado con Derbez, y no sé qué, y me está contando su historia, y he tenido a otras que también, todos han estado aquí, sí, o sea, yo soy el último en la cola, más bien, todos han estado aquí, pero para mí es muy valioso, porque en un futuro yo digo, no, sabes qué, yo entrevisté a Jorge, entrevisté a eso, o sea, eso, eso queda, pero no es un camino fácil, entonces, el hecho de esto voy a hacer un muy positivismo tóxico, pero coño, si tienen un sueño, o sea, y si realmente quieren empezar a hacer un videíto, si empiecen con un tiktok, y a la periodista se lo digo, al cineasta se lo digo, al actor, a cualquiera, al músico, empiecen ahí, una cosa es tener talento también, porque eso es muy importante, pero si usted le encuentra difícil ahí, y joda, y joda hasta el final, porque pueden pasar estas cosas, tal vez no a todos les va a pasar lo mismo, ni en la misma magnitud, pero siempre pasa algo que nos reconforta, y siempre pasa algo que nos hace sentir feliz, y al final del día, saber que hubo un sacrificio, y que lo cumpliste, y que lo lograste, esa es la mejor satisfacción, eso te alimenta el alma, y te veo a ti, y claro, me lo cuentas ahora rápido, pero sé que no, sé que tal vez hubo ahí, en el medio, muchas cosas, lo que me contaste, lo que te salió hasta cosas ahí en la piel, porque no lo pasas, Jorge, ¿cómo es trabajar con tu enamorada? y te lo pregunto, es un consejo personal, ay, a mí me encanta, ¿cómo trabajas con ella? Vives con ella, ¿no? Sí. Ya, vives con ella, trabajas con ella, ¿cómo se complementa eso? A ver, sinceramente a mí me ayuda, porque, porque soy tan obsesivo en el trabajo, tan workahólico, que, que si no estaríamos trabajando juntos, muy probablemente, las veces que nos vemos, son muy cortitas, y como nos, ahí se están mandando miradillas, y, o sea, yo, a ver, sobre todo lo que me encanta, y lo que me enamoró de ella, también mucho, es, son la, es la intensidad pasional, de las conversaciones, que tenemos con respecto a esto, que nos, que nos mueve, o sea, nosotros estamos, estamos, acabamos de venir del oriente, estábamos, o sea, podemos estar en, en una laguna, que es, oye, y si hacemos una película, entonces, es, es, sentimos que no, o sea, sí sentimos que trabajamos, pero, pero es, es como una pasión, que sinceramente nos une, a mí me funciona, creo que nos llevamos súper bien, porque obviamente, dentro, por ejemplo, de la misma pasión, pueden haber completamente, dos posturas diferentes, negociadas, y puede ser un lío, en mi caso, o sea, doy gracias a Dios, que ha sido, que somos súper complementarios, yo soy su fan, o sea, a mí me encanta lo que ella hace, entonces, ni bien algo me propone, yo ya estoy como pensando, cómo, cómo hacer crecer esa idea, entonces, a mí, a mí sinceramente me encanta, creo que es mi mejor socia, o sea, siento que con esta socia, voy a crecer hasta donde sea, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ya casi diez años, wow, entonces, esperemos, ¿copiaste? ya se casaron, ¿no? No sabes que esta primera cita fue así, ¿no? fue, él tenía la idea de hacer algo, ¿no? cuando él me conoce, bueno, ya me conocía, pero tenía la idea de hacer algo, yo estaba muerta en vida, o sea, literal, estaba en depresión, había salido de los medios, era terrible, yo era de periodismo tradicional, yo nunca, por ejemplo, yo nunca veía YouTube, o sea, para mí eso no, de lo tradicional, imagínate, meterme a YouTube, nada que ver, no había un camino, ¿qué cámara que cojo? entonces él llega y me dice, oye, pero si tú tienes, vamos a hacer algo, y yo no, 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 o sea, con la duda, porque siempre hay duda, y de un momento para otro, creo que fue un viernes, ahí la productora podrá confirmar, la chari, porque fue la que más se movió, de un viernes para, o de un domingo para martes, que fue que Pedro Granja estuvo ahí en el primer programa, se hizo esto, pero yo, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? yo siempre he querido tener un lugar en donde yo pueda entrevistar, pero como yo, yo no quiero tener preguntas, yo solo quiero preguntarle de la vida a la gente, es la conversación, exacto, yo quiero una conversación, y dicho y hecho salió, era de la mañana, estábamos juntos en la camita, y dijimos como una primera cita, y así fue, y todo se hizo, literal, creo que un domingo para martes, o sea, la última planta que tuve puesta, se compró el martes en la mañana, así fue, y surgió esto, y es un complemento muy lindo, claro, que hay momentos y momentos, por ejemplo, ¿qué momento tú crees en tu relación que puede ser un problema, o sea, una cosa que hay que solucionar, que se tiene que hablar? Sí, sí, a ver, es que a veces, a ver, yo me sé re obsesionar con ella como actriz, yo la dirijo, entonces, como hay más confianza, entonces, sé estar como, a ver, y es de lo que yo creo que tengo que trabajar yo, porque a ver, digamos, a ti Alondra como actriz, te digo como, a ver, está increíble, o sea, pero súbeme más la ceja, necesito que subas un poco más la ceja en esta, porque, y justo en esta, en esta frase, ok, en cambio a Nati es como, Nati, no estás subiendo la ceja, claro, y Nati, es que, pero por qué, estás encaprichado con que suba la ceja, por qué, por qué tengo que subir la ceja, porque soy el director Nati, entonces como, o sea, no llegamos como a discutir, pero sí hay como en la cosa de, ella dice, te estás ensañando conmigo porque soy tu novia, yo, no, te quiero sacar lo mejor, nada más te quiero sacar lo mejor, pero ya hay una conversación que ya se vuelve más íntima, en una relación actor, director, actriz, claro, que a la final siempre ha sido así, o sea, todos se han casado, o sea, todos los directores se han casado con sus actrices, en todo el mundo, o sea, Chaplin se casó con, con Pauline Goddard, pucha, Hitchcock con todas las rubias, que dirigió, creo, o sea, la cosa es, es que, aquí por lo menos sabemos que, y nos ha pasado un par de veces, o sea, y a veces yo sí siento como, ya creo que me estoy ensañando, creo que a otra actriz que no hubiera sido mi novia, creo que ya le hubiera dejado pasar, claro, pero, pero siento que acá tengo más confianza como para presionar un poquito más, y a veces eso puede ser difícil, pero ese segundo, ¿no? ya. Claro, es que lindo, es que lindo, si los vi por el, por el Tena estaban. Sí, 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 qué rico, por favor, aquí le vas a traer al ministerio de, al ministro de, de ambiente. De turismo. De turismo, de turismo también, por favor. Sí. Oigan, saquen esas mineras que, 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 que nos van a matar los ríos, o sea, que, o sea, que paraíso que es, o sea, en un punto le dije a la Nante, oye, no será que, que nos chocamos viniendo acá y nos morimos, estamos en el paraíso, porque qué bonito, o sea, qué hermoso, o sea, era como estar en un set, de hecho, sí, así es careto, o sea, pero, pero, pero parecía hecho de la perfección. claro. Y, y qué pena que es, que, que tal vez tenga un futuro incierto por, por toda la minería. O sea, más que incierto ya sabemos que a eso va, o sea, ya sabemos que eso va, porque si no se ponen con mano dura en ese sentido, van a destrozar absolutamente todo. No le, por favor, no le dejes bajar al ministro hasta que, hasta que se comprometa así a firmar ahorita. No, claro, lo del cine, lo de medio ambiente. Claro. Esta entrevista es lindísima. Con contratos, así. Así, así, séquenme los papeles. Yo vengo con un maletín, perdón, señor ministro. No, claro, sí, el otro, ¿sabes por qué lo traemos acá? Porque, eh, salió la imagen de, en National Geographic de Ecuador, eh, muy linda la imagen, la revista, y eso se está promocionando, y se está promocionando, y se está promocionando, y yo digo, qué bien, y una persona en Twitter, eh, que también ha trabajado con gobiernos y todo, había comentado como que ya, dejen de darle duro al ministro, porque esto es una obra que, que significa mucho, y ustedes nunca están de acuerdo con nada, que no sé qué, no sé, pero dio a entender como que el ecuatoriano en realidad no se puede quejar del país que está viviendo, porque salimos en la National Geographic. Entonces yo comenté y yo dije, no, o sea, me parece genial que estemos en la National Geographic, pero si no me estás dando garantías a mí para sobrevivir, claro, en mi país, ¿qué le vas a estar diciendo a un extranjero que venga y le pase aquí? Es irresponsable. Es irresponsable. No estoy diciendo que no lo haga, puedes hacerlo, pero teniendo también una realidad de frente, ¿no? Entonces, él me escribió en Twitter, Alondra, sé que eres una persona coherente, que no sé qué, yo dije, bueno, muchas gracias, y ahí me escribió, vamos a tener la entrevista y efectivamente, muy lindo él y toda buena persona, de hecho, es el primer ministro de este gobierno que va a venir acá, ¿sí o no? Es el primer ministro, es alguien, primera vez del gobierno que viene acá a primera cita, es el primero, es el primero y vamos a conversar y le voy a decir de eso, el turismo está destrozado aquí en Ecuador y bueno, un montón de cosas más. A ver, tengo más preguntas, pero sé que son las seis y tengo solo diez minutos, me dijeron, ¿verdad? Cinco minutos. sí, pero es solo para dejar parte dos, porque además uno va a ver un video cuando es más cortito. Claro. No, yo encantada, la verdad, qué bueno, entonces tienes lo de Amazon, tienes la película en Netflix, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, necesito que vengan a ti. Sí, sí. Para entrevistarla también. Aquí la comprometemos. Sí. Y Enchufe TV, ¿seguirá por siempre y para siempre? A ver, qué buena pregunta, qué difícil responderla. A ver, a ver, Enchufe ha tenido sus ciclos, ¿no? Sus ciclos, a ver, claro, no está ahorita en el auge en el que estuvo en un momento, en un momento era un auge impresionante, o sea, pasaba Robert Santana, que es chichico, por una calle y podía volcar un bus escolar, o sea, todos se ponían a un lado y se caía ese bus, porque del fenómeno que significaba el proyecto. Ahora no, ahora es diferente también por toda la oferta que existe alrededor en el internet y en las plataformas de contenido similar, que de alguna manera enchufe, y yo podría, o sea, tal vez peque de decir algo que no sea cierto, pero yo creo que sí es, que sí ha sido como muy maestro de todos estos nuevos creadores. Lo digo porque cuando queríamos hacer, buscábamos referencias y no encontrábamos, y de pronto veo que estas cosas que nos salieron en prueba y error ya están replanteadas en otros videos, y ahí me encanta que hagan eso, o sea, pucha, yo me siento honradísimo que nos copien así, por favor, háganlo. Pero claro, ahora es más difícil también por toda la oferta. ¿Siguen haciendo sketch? Todas las semanas se siguen haciendo. ¿Todas las semanas se sube uno? Todas las semanas se sigue haciendo. Yo ya no dirijo desde hace unos cinco años, puede ser, enchufe, lo heredé a personas que yo creo que son increíbles haciéndolo. Pero igual estás dentro. Es mío, es que es un proyecto mío. O sea, pero no estás como tal en todas las... No estoy operativamente, estoy como que a veces voy, reviso cositas y me voy, pero yo confío un montón en el equipo que está ahorita. Es más, creo que es el momento más sano que ha tenido la empresa, y eso es valiosísimo, porque que la gente se sienta bien adentro es para mí el primer paso para que las cosas salgan bien. Claro. Y todo el tiempo cuestionándonos. Ahorita creo que estamos en una transición, porque a ver, enchufe, en un momento era como, era como la alternativa rapidísima y digital de los medios tradicionales. Entonces era como enchufe, vuela. Ahora enchufe, después de 12 años, siento que es lentito en comparación del contenido en TikTok. Entonces tenemos que cuestionar qué es lo que está pasando con nuestro contenido para poder entrar, no digo copiar, no digo como adaptarnos a la moda, no creo que es moda, pero sí adaptarnos como a las, a los nuevos formas de consumo de las nuevas personas. Y es tan difícil, porque además nosotros hicimos cosas pensando en que nosotros, qué nos gustaba a nosotros como espectadores. Ahora, seguimos haciéndonos esa pregunta, pero a veces es, este target nuestro ya no es el que, el que para el que debería estar dirigido enchufe. Entonces es, es bien difícil. Es bien, no, y es que además, claro, nosotros empezamos siendo como, nos disfrazábamos de estudiantes y éramos los estudiantes de un colegio, y ahora me disfrazo de estudiante y ya que soy chabelo. No, que no salga, que no salga, ahora que lo dices es verdad, y siempre tenemos que, claro, tú dices adaptar, no adaptarse, pero a la final es eso, ¿no? Es eso. Es como que ver cómo nos arrimamos un poco para no, no perdernos tampoco en el camino, porque ya estamos viejos. Es que justo, justo de eso se trata la serie ahorita, la que estamos, que se llama Putas Redes Sociales, se trata de la, de la pérdida de relevancia dentro de las redes. Imagínate. Y el conflicto que te da esto, porque te, te obligas a casi jubilarte a los 30 años cuando ya eres, ya eres caduco para, para el internet. ¿Y se ha pasado eso? Yo el otro día estaba diciendo, digo, yo no puedo manejar Facebook. Es que. Jorge, yo no puedo, yo entro ahí y te juro que hasta hago así. Así, porque digo, no, ¿qué es esto? No puedo, no puedo manejar Facebook, TikTok. Recién empecé a manejarlo, porque subí una cosa de primera cita, y todo el mundo lo vio. Dije, aquí me quedo, porque ni voy a bailar, ni voy a hacer nada más, ¿me entiendes? Pero me siento. Sí, yo también me siento como muy divorciado de las nuevas tendencias, pero divorciadísimo. Claro. Y me encantaría entenderlas, y hay cosas preciosas, o sea, no todo es como, no todo es tan banal como creemos, así como los viejitos que creían que lo que hacíamos nosotros es súper banal. Yo creo que nosotros estamos en esa etapa de esto, que solo pasan ahí haciendo ridiculeces en TikTok. No, hay cosas increíbles. Ahí está juventud. Ahí está juventud. Hay cosas increíbles, y creo que hay que aprender de esas cosas, creo que hay que aprender. Hay que aprender de eso y de lo viejo, o sea, porque ya se hizo todo, además las películas más viejas están todas. Claro, pero no, no, no dejen de hacerlo. Estaba acordándome de, por ejemplo, frases, había un sketch del ex, y era ex, ex, me acuerdo de esto, y me acuerdo de, cállate poco, hombre, hasta el día de hoy, o sea, esas son cosas que se quedan, ¿me entiendes? No, se quedan y uno lo usa en el día a día. Sí. Y vienen ahí, entonces de repente yo se lo digo a mi sobrina o algo, ¿y de dónde saldrá eso? Obviamente duele, porque no, pero se lo enseñan. Niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Qué es eso? Mira, él es Joey. Exacto, pero bueno, ya, no me pongas a hablar de eso. El otro día vi The Office, tú lo viste. Ay, qué hermoso que es The Office. Me empecé a verla porque yo no, no me gustaba, no me gustaba, es mentira, le di, le di una oportunidad, y me ha sacado de muchas, como cuando estoy triste, pongo The Office. Sí, desde la segunda temporada se me... Claro, ya cuando se va Steve Carey. No, ya, ya termina la serie. De hecho, no estoy viéndola, pero siento que, por eso te decía, y volvemos al inicio para terminar, que la comedia te reconstruye muchísimas cosas. A veces tú piensas que solo te estás riendo y lo que estás encontrando es un espacio para ti mismo, o sea, te descubres en ese personaje, te identificas en este otro, hay algo que te hace reír y lo utilizas después, o sea, esa es la responsabilidad que yo digo, y eso es la cosa bonita que sale de, de crear, de crear bonito, y de crear pensando en los otros, ¿no? Entonces, a eso iba para terminar esa reflexión. Muy bien, me encanta, me encanta. Jorge, entonces me voy, porque yo creo que tú dijiste al inicio que cuando te dirijo, verás. Sí. Aquí se va comprometido. Muy bien. No, no, te lo estoy diciendo, te voy a obligar, no mentira. Cuídate, maca. Ay, no, esa cubana bella, pero, pero de verdad que es uno de mis sueños, he dejado también la actuación, pero, porque me he dedicado al periodismo, pero uno de mis sueños es ese, así que cualquier cosa, cualquier cosa, te lo juro que yo te lo hago bien, como Phoebe, que hace de extra en un programa con Joey, y va a pasar el café, y se pone nervioso. cierto, 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 qué hermoso. Ya ese soy yo, yo si querés hago eso. Ya muy bien, de una, me encanta. Nada, talentoso, admiración, sigue siendo, aquí tienes también una productora para hacerlo. ¿Sabes qué? Yo he venido a grabar acá. Sí, el otro día vino, ¿no? Sí, sí. Aquí tienes todo, o sea, somos un equipo lindísimo, y por eso le pedimos siempre a ustedes, que me olvide de decirlo, apoyo, porque sí es necesario, sí es necesario. Siempre, no, y mientras más unidos estemos como, como colectivos, cosas más grandes se van a hacer. Así, una coproducción ahí, huellita, ahí está llamada, ahí está bien. Listo. Gracias Jorge. A ti, qué honor y admiración te tengo, me encanta, me encanta, gracias por al fin invitarme. Bueno, me tocó, me tocó escribirle a la Londres, pero bueno, bueno, está bien, está bien, me encanta. Gracias Jorge. Qué felicidad. Gracias por eso, ustedes sigan a Jorge, vean, enchufes, vean las películas que están en Netflix, si va a salir lo de Amazon, véanlo, síganlo en las redes sociales, para que consuman, porque sí, está bien que se haga en otro país, esto hay que mejorarlo acá, pero este producto es nacional, ¿me entiende? Tiene la huella Ecuador, y hay mucho talento, y hay mucha gente que necesita saber a quién admirar, a quién seguir, y aquí hay una persona. Gracias, ve. Nos vemos en otra primera cita, suscríbase al canal de Ingobernables, es totalmente gratuito, pero si también quiere ser parte de nuestra membresía, puede hacerlo por 5,99, la de primera cita, y 9,99 la de Ingobernables, también puede apoyar en el super chat, que es el símbolo de dinerito que está ahí abajo, también puede aportarnos en la cuenta, y todo, usted puede hacer lo que quiera, pero lo más importante para nosotros es que nos vea, que lo comparta, y que le ponga like, así que nos vemos en otra primera cita. La prefectura creó para ti, 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos, y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges, y para ello, lo más importante, es que alcance toda la atención que necesita, para lograr su bienestar, y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros, tu salud física y mental, están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS, y al 1-66, si hay una emergencia para víctimas de violencia, a las 24 horas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.